Hola, hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Jordi, y sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, quiero empezar diciéndoles que este live lo estoy haciendo porque estoy un poco indignado. Más que un live, es un rant o una queja. Quiero poner una queja pública. No, no es una queja pública. Quiero comentarles algo que me ha incomodado bastante y me parece súper injusto, súper injusto de una marca. Una marca de maquillaje representada aquí en Perú porque no hablo de la marca como marca en general. Es una marca que a mí personalmente me gusta mucho. Pero creo que aquí en Perú no están sabiendo manejarla y la verdad quiero dar mis quejas. Y quiero dar mis quejas hacia mi comunidad de beauty bloggers. ¿Ok? No estoy hablando de la comunidad LGTB, nada de esas cosas. No. Estoy hablando de la comunidad de la belleza. Beauty Community Perú. Ok. Para todas esas chicas y chicos, por supuesto, que trabajan en la comunidad de la belleza, en la comunidad del beauty en Perú. Que nos sacamos la mierda trabajando, etiquetando a las marcas sin ningún tipo de retribución económica. No. Sobre todo esta marca, supuestamente esta marca no paga aquí, no paga allá en Estados Unidos, que es de donde es la marca. Simplemente hacen, te dan tus regalitos y pues ellos esperan que tú los comentes en tus redes sociales y recomiendes sus productos. Y claro, yo comprendo que hay muchas de las chicas y chicos que son bloggers que reciben los paquetes PR de esta marca y se emocionan y dicen Ay, me mandaron de regalo. Pero en verdad, yo siento que se están aprovechando de ti, mi amor. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque uno cuando es blogger o influencer, yo no me considero influencer, pero bueno, vamos a llamarlo así. Ahorita voy a hablar de la marca todavía en algún momento. Cuando uno es influencer y se dedica a esto y vive de esto, trata de llevarse bien con las marcas, ¿no es cierto? Etiquetas, esperas que te manden paquetes PR, esperas hacer colaboraciones con estas marcas. Y lamentablemente siento que aquí en Perú muchas marcas se aprovechan de nosotros, ¿no? Y nos utilizan, nos utilizan para promocionar sus productos y encima nos regalan mini tallas. O sea, si me vas a regalar algo, regálame algo de tamaño regular. Eres una marca high end, ¿por qué me regalarías una puta mini talla? ¿No? En fin. Entonces, yo quiero, ahorita no estoy hablándoles a mis seguidoras, entre comillas. Les estoy hablando a mi comunidad de Beauty Bloggers Perú. Y si no eres de Perú, pues esto también que te sirva de consejo, ¿ok? Hoy día recibí un WhatsApp de una persona que no voy a decir su nombre porque en verdad ella no tiene nada que ver, ella me cayó súper bien. Es una persona que es nueva en esta marca. La marca es Benefit Perú, Benefit Cosmetics, pero yo ya les digo, a mí Benefit Cosmetics me encanta, pero hablo de Benefit Perú. No de Benefit México, ni de Benefit Colombia, ni de Benefit Estados Unidos, sino Benefit Perú, que básicamente se vende en Saga Falabella, ¿no? Entonces, no sé qué tanto es Benefit y qué tanto es Saga Falabella la que toma estas tontas e injustas decisiones. Entonces, me escriben un WhatsApp hoy día y me dicen, hola Martín, te habla tal y quería agregarte a la lista de PR, de influencers, para un nuevo producto que está lanzando Benefit, ¿no? Y tenemos todo una especie de, ¿cómo les puedo decir? Vamos a hacerlo de forma súper chic, el producto te va a llegar en una limusina, ¿no? En una limusina súper chic y te vamos a mandar los productos nuevos de Benefit, que recién está llegando aquí a Perú, ¿no? Benefit Perú, no me refiero a Benefit Estados Unidos como marca, sino a Benefit Perú, por favor, no. Que hagan leña del árbol caído, ¿ok? Entonces, yo le digo, ah, bueno, me vas a mandar los productos en una limusina. Y ahí me pone ella claramente que la caja de productos son Merchandising Samples. O sea, eso quiere decir que son mini tallas, Merchandising Samples. Si estoy equivocado, si alguien sabe aquí lo que quiere decir Merchandising Samples, para mí eso es mini talla. Y ya me pareció raro desde que me diga que los productos me iban a llegar hasta la puerta de mi casa y yo tenía que bajar a recibirlos en la limusina como algo súper chic, súper glamour, pero los productos son samples, mini tallas. Entonces, como que no coordina, como que no combina el hecho de que lleguen en una limusina, pero sean mini tallas. No les parece como un poco nada que ver esa vaina, no sé, me pareció recontra, como que no combina, como que no combina. Claro, mandan miniaturas, mejor que las manden por Olva, ¿no? Exacto, gracias, tal cual. Ok, chicas, entonces esto va para ti también, Romina, que eres parte de la comunidad Beauty Perú. Y te veo ahí que estás comentando y muy bien. Es absurdo, es absurdo, exacto, exacto, Samantha. Entonces, desde ahí me pareció como que algo no me cuadra. Entonces, inmediatamente le pregunté a la chica, que es muy amable, muy amable, tengo que decirlo, que es dulcísima porque me mandó varios audios. Me dice, yo le pregunto, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo, ¿me puedes decir a qué beauty bloggers o influencers de belleza has mandado en los viajes de Benefit en estos últimos años, por favor? Y como la chica es nueva, me dijo, uy, qué buena pregunta. Déjame que consulto y te cuento. Hola, Dieguito, qué bueno, Diego Martín, que estés aquí. Sí, qué bueno, Diego Martín, que estés aquí porque tú también eres parte de la comunidad. Y me parece importantísimo que este mensaje te llegue a ti. Ojalá esto le pueda llegar a Cristian Mata. No sé si está conectado Cristian, Yanely o espero le puedan llegar. Si ustedes siguen, oh, ¿saben a quién? También me gustaría mostrarles esto a Nicole Chan. Creo que Nicole Chan ahorita está que da la hora. Pero bueno, le pregunté y ¿saben qué, chicas? Cuando les pregunto, la chica se tomó como media hora en contestar. Yo estaba sacando mi duplicado de DNI. Sacando mi duplicado de DNI en el centro de Lima porque no te dan cita en Miraflores. Ahorita el tema de los DNIs está complicado. Así que me tuve que ir hasta el puto centro de Lima a sacar mi DNI nuevo. Mientras tanto, esperaba, ¿no? Entonces, media hora más tarde me responde el nombre de las supuestas beauty bloggers o beauty influencers con las que Benefit Perú ha estado trabajando en el último tiempo. O sea, mandándolas de viaje. A una la mandaron a Colombia, a la otra la mandaron a no sé dónde miércoles y a la otra la mandaron a Japón. Y yo veo los tres nombres que no voy a mencionar los nombres de las bloggers. No voy a mencionar los nombres de las bloggers porque no viene al caso. Pero lo que sí les puedo decir, si ustedes pueden entrar a Benefit Perú, se van a dar cuenta de quiénes son de las que estoy hablando. Sí, Marta, fue una experiencia, digamos, interesante. Felizmente, Yume me acompañó. Pero bueno, me da el nombre de estas bloggers y le dije, oye, pero esas tres personas que me has dado, ninguna es una beauty blogger. Las tres son fashion bloggers. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué una marca de maquillaje utilizaría a tres fashion bloggers? No a una, no a dos, sino a tres fashion bloggers y a ningún beauty blogger de este país. Ahora, esta queja no la estoy haciendo porque a mí no me mandaron de viaje, chicas. Ustedes me conocen, saben que yo me he dedicado a viajar por 24 años de mi vida, por el planeta, por lo que era tripulante de una línea aérea. Nunca en mi vida me ha llamado la atención viajar. Es algo que a mí, o sea, he viajado tanto que a este punto no es lo que me interesa. Pero sí me interesa sacar la cara por mi comunidad de beauty bloggers. Porque me parece injusto que una marca de maquillaje se dedique durante los años que ha venido o ha salido en venta en Perú, vía Saga Falabella, a mandarle a algunos beauty bloggers todas sus mini tallas, ¿no? Y luego no se lleva de viaje a ninguno. Te hacen etiquetarlos, te hacen mencionarlos. Muchas veces, no es mi caso, yo no hablo por mí de esto, no es mi caso. Sé de una beauty blogger muy amiga mía que la hostigaban prácticamente por regalarle tres productos pedorros de cejas, ¿no? La hostigaban para que haga tutorial completo con toda la marca y ahora hazte un IGTV y ahora hazte historias por tres productos mini talla. O sea, no, mi amor, ¿para qué encima todas estas beauty bloggers peruanas, que conozco a muchas, esforzándose en etiquetar a la marca? La marca, te decía, porque me lo han dicho a mí, pon tus hashtags Benefit Perú en tus videos de YouTube, Martín, porque vamos a hacer viajes con la marca y definitivamente tú eres el perfil perfecto para la marca. Mentira, no soy el perfil perfecto, soy un hombre de 50 años, no soy una niña del Villamaría o de un colegio de niñas ricas, no soy rubia, ni tengo ojos claros, ni me he visto con productos, con marcas caras, ni nada de eso, ¿no? Yo no soy el perfil, yo no soy el perfil de esta marca. Más bien Diego Martín podría ser un perfil perfecto para que se lo lleven de viaje y represente esta marca. Y algo que me parece tonto, que Benefit Perú no se dé cuenta, no piense, es que a estas tres fashion bloggers, que no son beauty bloggers, que no saben nada de maquillaje, nada de maquillaje, o por lo menos Benefit no se dé cuenta que el público objetivo de estas fashion bloggers es el fashion, es la moda. Muchas de ellas les encanta salir en bikini y está muy bien mostrar sus cuerpazos de gimnasio y está de... No critico eso, pero a muchas chicas lo siguen, a muchas de estas fashion bloggers las siguen hombres. Si ustedes ven sus estadísticas, tienen prácticamente 50% hombres, 50% mujeres, cuando a nosotros los beauty influencers o los beauty bloggers nos siguen en un 95% de mujeres. Ya desde ahí la marca está cometiendo un grave error. Otro grave error que la marca comete es fijándose en la cantidad de seguidores que tienen estas tres fashion bloggers, ¿no? Claro, una tiene como un millón y pico, la otra casi 600 mil y la otra 700 mil. Pero yo zapeando, porque obviamente entré a zapear, me doy cuenta que estas chicas con casi un millón y medio millón de seguidores no llegan ni a los 80 comentarios por foto. O sea, ¿cuál es el engagement que tienen estas fashion bloggers con sus seguidores? ¿No? Yo conozco fashion beauty... Perdón, perdón. Yo conozco beauty bloggers con menos de 100 mil seguidores que tienen muchísimo más engagement que estas chicas que llegan más o menos al millón. O sea, la cantidad de seguidores no te, digamos, no te garantiza que porque tengas un millón de seguidores tu producto se va a vender. O sea, yo no puedo entender que una marca de cosméticos como Benefit Perú se lleve de viaje a fashion bloggers y no utilice a beauty bloggers peruanos. Entonces, cuando le increpé a la chica, que una vez, repito, la chica educadísima y muy, muy cariñosa, me dijo, ay, bueno, sí, qué pena. Yo también me sorprendí cuando mandaron a estas chicas de viaje porque ellas no son beauty bloggers, pero ahora que estoy yo voy a tratar de cambiar un poco la mentalidad de la marca aquí en Perú y bla, bla, bla. Entonces, Argoia, pero Palacios Carina, Argoia, Argoia, por supuesto, Argoia, porque yo no tengo que explicarle a una marca como Benefit Perú que la cantidad de seguidores no es significativo. Acá lo que vale en un influencer es el engagement que tengas con tus seguidores, la cantidad de comentarios que tengas por foto y, por supuesto, que tu público sea sesgado. Si tu público es del 95% femenino, estás mucho más calificado para trabajar para una marca de cosméticos que una fashion blogger que tiene miti miti. Son chicas bien, claro, Diego. Diego, pero nosotros también somos chicas bien, o sea, ¿no? Como les digo, en fin, me contesto esto y le dije, ¿sabes qué? Muchísimas gracias por el offer o por la oferta de mandarme las mini tallas en limosina. Pero creo que tu marca es un poco... Creo que la marca Benefit Perú está haciendo muy mal su marketing digital. Es como que yo tuviese un bufete de abogados y contrate a un veterinario o contrate a un ingeniero. Así de estúpido. Así de estúpido. Yo sé y me queda recontra claro que después de este live, Benefit Perú no me va a mandar, pero ni siquiera, una tarjeta por Navidad. Y, por supuesto, tampoco lo espero porque no me interesa. Nunca he trabajado con ellos. Ellos nunca han querido trabajar conmigo. Y si han querido trabajar conmigo, han querido que siempre sea gratis, gratis, gratis. ¿No? Y esto es un trabajo, chicas. En fin, yo prefiero no trabajar con marcas para justamente poder hacer este tipo de lives o comentar en mi canal de YouTube y ser 100% objetivos y no tener miedo a que las marcas me dejen de mandar productos porque es lo que menos me interesa. Entonces, decliné la oferta y le dije, muchas gracias, pero no estoy interesado. No me mandes tus productos. Es más, le mandé un audio. Tengo las pruebas. Le mandé un audio y todo lo que les estoy diciendo ahorita aquí se lo dije a esta chica que es nueva en Benefit Perú. ¿Para qué lo tenga en cuenta? Para que lo tenga en cuenta y, pues, no vuelvan a cometer esos errores. ¿No? ¿A qué marca de maquillaje se le puede ocurrir mandar a tres fashion bloggers en vez de mandar a gente de la comunidad beauty? Tenemos un montón de gente aquí en la comunidad beauty que han podido irse a esos viajes. Y ojo, ojo, son tan tontos, son tan tontos en la marca esta que no se dan cuenta que en estos viajes no solamente estás premiando al blogger o al beauty blogger por considerar tu marca, por hablar de tu marca, por etiquetar a tu marca, por promocionar a tu estúpida marca. ¿No? Lo premias con un viaje. Parece fantástico. Pero no solamente es el premio de viajar. Es el premio de que tu beauty influencer de tu país que te representa hace contactos con otros beauty bloggers de otros países que pueden ser mucho más grandes y puedas hacer un contacto y puedas hacer colaboraciones. Eso ayudaría al beauty influencer a crecer en seguidores, a crecer en vistas, a crecer en interacciones con tus seguidores. Entonces, siento que esta marca no piensa a futuro porque más que un premio para los beauty bloggers que te han venido masajeando la espalda durante todo este tiempo Benefit Cosmetics Perú para que tú después les metas una patada en el culo a nuestra comunidad de beauty bloggers. ¿No? Y mandes a fashion bloggers que no tienen una samarra idea de lo que es hablar de ¿Pueden saberlo? Disculpen chicas tengo que abrir la puerta creo que Lo que estaba diciendo la importancia de estos viajes no solo es premiar no solo es premiar a tus influencers es que tus influencers que te representan durante todo el año hagan contactos. Esto me lo dijo Diego Martín hace un rato y me pareció gracias Diego porque no se me había ocurrido esto no es algo que salió de mi cabeza eso salió de la cabeza de Dieguito y es muy cierto esta marca no piensa en el futuro solo quiere el presente y contratar gente bonita mujeres jóvenes blancas privilegiadas y que no saben nada de maquillaje o lo básico pues para eso existe la comunidad para eso existe la comunidad de cocina los foodies para eso existe la comunidad beauty que es nuestra comunidad y me parece una falta de respeto total total y absoluta que una marca high end de maquillaje nos haga esto pésimo por supuesto Diana que voy a guardar este live porque quiero dirigirme a toda la comunidad de belleza a todos mis beauty bloggers a todos mis beauty influencers para que cuando los contacten y les manden su paquete PR en limusina sus mini tallas no lo reciban porque me parece injusto me parece injusto que la marca aprenda a hacer las cosas bien y aprenda a respetar el trabajo dedicado que tenemos los beauty bloggers en este país nos rompemos los lomos chicas para tenerles a ustedes buen contenido muchas veces comprando muchas veces no casi siempre comprando los productos con nuestro dinero para tener contenido para que las marcas después te metan una patada así que nosotros también podemos responderles con una patada para que aprendan que esta marca o gente a respetar a nuestra comunidad que con tanto esfuerzo hacemos contenido todos los días ahora me voy a poner los lentes porque no leo nada yo le sugiero que cuando termine este live espérate por ahí leí algo de Dieguito una que graba ocho horas para que le manden la muestra exacto Diego exacto o sea dejen de etiquetar a Benefit Perú por favor dejen de etiquetar a Benefit Perú hasta que respeten nuestro trabajo como profesionales de la belleza que somos dejen de etiquetar a Benefit Perú cómprense los productos me parece fantástico pero cuando los utilicen online y hagan sus en vivos y hagan sus historias no utilicen Benefit Perú les pido por favor y no los etiqueten hasta que ellos vengan a buscarnos y nos digan ¿saben qué? nos equivocamos lo mismo me pasó con otra marca que no voy a mencionar y dejé de trabajar con ellos porque me pareció injusto hicieron exactamente lo mismo utilizaron a lifestyle bloggers ni siquiera fashion lifestyle ¿no? en fin chicas no me voy a explayar demasiado pero las personas que recién están llegando pueden ver este live lo voy a guardar definitivamente lo voy a guardar y espero espero que si eres influencer de beauty así seas pequeña y tengas mil seguidores te hagas respetar te hagas respetar que se respete tu comunidad de beauty porque no es posible que utilicen a fashion bloggers en en marcas de cosméticos está bien de vez en cuando ¿no? pero estos viajes son premios es como decir ay las vamos a mandar de viaje porque nos han sido tan útiles durante todo el año hablando de nuestra marca ellas jamás han hablado de la marca y si han hablado de la marca es porque les han pagado beauty benefit es una marca que supuestamente no paga colaboraciones eso es como system wide o alrededor del mundo benefit estados unidos benefit méxico benefit perú supuestamente no paga ellos te dan regalitos ¿no? pero yo no creo que a estas tres influencers que son muy reconocidas no les hayan pagado ni un centavo me cuesta no estoy diciendo que sea así no estoy haciendo una acusación pero a mí me cuesta trabajo creer a mí me cuesta trabajo creer a ver Samantha dice es cierto chicas todas debemos estar en esto juntas no podemos así es así es es una burla a la comunidad entonces me parece que es nuestro deber como fashion o beauty bloggers meterles una patada en el culo ahora a nosotros para que vean para que vean para que esta marca vea lo necesario que somos para su marca ¿no? para que vean lo necesario que somos para su marca ojalá mis colegas de la beauty community Perú me haga caso y no reciba el paquete les mando un beso muy grande compartan este live con todas sus amigas beauty bloggers compartan este live con quien quiera para que la gente se entere un poco más porque este tipo de cosas no solamente pasan en Perú pasan en muchas otras partes del mundo así que esperemos que en algún momento las marcas nos respeten como comunidad y nada chicas les mando un beso y ya saben no muestren utilicen sus productos benefit son fantásticos son monstruos buenazos utilicenlos en privado no los muestren más en redes que sientan nuestra pegada huelga concha un beso las amo bye bye como chuchas apaga esto y ya saben